Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después. Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó. Casi no llega la mujer del futuro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo te va? Llegó la mujer del futuro y la mujer del futuro sabe que es obsesionada, pero así obsesionada y obsesionada. ¿Ustedes saben qué es uno ser obsesionado? ¿Sabe qué es uno ser obsesionado? Ser loca. Estoy obsesionada. ¿Pero sabe para qué? Para lograr mis sueños, para lograr mis propósitos, para lograr mis metas, para lograr todo lo que mi imaginación. Puede alcanzar. Por eso, ¿todo es posible? Sí, 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 todo es posible. Pero usted se tiene que convertir en una obsesionada, en una mujer obsesionada para poder lograr ese propósito. Hola, Gladys. Llegó Gladys, bravo. Es que estoy colocando aquí. Témenme un segundo. ¿Qué hice yo? Pero, ¿ustedes saben lo que implica hacer este video a las 11 y 11? Yo soy obsesionada. Ya me di cuenta. Yo soy como maniática. Me obsesiono. Bueno, pero, rico, este mundo es para los obsesionados. Para los obsesionados. Obsesionada. Ay, pero es que obsesión. Démenme un segundo. Mire, vamos a, imagínate que hoy es el día, oh my God, ¿qué día es hoy del reto de 45 días? Hoy es el día número, ¿qué se me hizo? Hoy es el día número 40, Gladys. ¿Cómo te parece? Buenos días. Llegó Gladys, llegó Gladys, llegó con quien tengo, llegó con quien conversar. Qué rico, Gladys, me encanta. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver algo y es que tenemos que empezar a obsesionarnos. Es como tener una manía, una manía, como así me voy a volver maniática. ¿Qué es una manía? Ah, una manía, ¿qué es? Una fijación, me voy a fijar y me voy a volver y me voy a convertir en una, se me va a volver una fijación y me voy a volver así, que no tengo sino nada más que hablar, voy a hablar de mi futuro, voy a hablar de mis sueños, voy a hablar de lo que usted no ve, pero que yo sí veo con mi imaginación. Voy a empezar a trabajar en esa manía y me van a decir, Marimelda, pero es que usted está como loca, usted a toda hora habla de la mujer del futuro, usted a toda hora está con la mujer del futuro y yo nada que veo que le crece el pelo y nada que veo que le crecen las uñas. Hoy me las despinté porque ya se veía muy feo y nada que me crecen las uñas y la mujer del futuro se imagina que va a tener estas uñas largas. ¿Y dónde están María y dónde están las uñas largas? Entonces, ¿sabes qué viene ahí? La duda. ¿Y sabes qué viene ahí? La desconfianza. ¿Y sabes qué viene ahí? La incertidumbre. El miedo, el temor, es mentira lo que yo estoy diciendo porque yo no estoy viendo que tus uñas te crecen. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Esta realidad o mi mente y mi pensamiento y la mujer que yo tengo en el futuro? ¿Cuál es más fuerte? ¿Me voy a dejar ganar? ¿Quién va a ganar? A ver, vamos aquí a luchar usted y yo, vamos a luchar usted y yo, porque usted me está hablando de que usted quiere tener el pelo acá largo y me está hablando de que usted quiere tener las uñas largas y yo miro con mis dos ojos y yo miro por esta cámara y yo no veo las uñas largas. Entonces, usted me está mintiendo. Entonces, lo que usted me está diciendo no está funcionando. Es mentira porque yo no veo que las uñas me crecen. ¿Quién va a ganar? A ver, dígame quién gana. ¿Usted o gano yo? ¿Usted que se mira en el espejo y no se ve todavía? ¿O esa que tiene la imaginación que nadie la ve? Porque es que tus hijos no están viendo eso. Tus hijos ven esta mano, pero tus hijos no están viendo lo que tú tienes en tu mente. Por eso es que nos da tanta dificultad lograr los sueños porque nadie cree en ellos. Nadie, ni tu esposo siquiera, porque tu esposo te está viendo y te dice, pero esta lo que está es como loca. Esta está como rara. Y le hacen a uno así todo. Y los hijos lo miran a uno y le hacen a uno así. Y los amigos lo miran a uno y le hacen, ahí viene la loca. Y que ahí viene la mujer del futuro. Y mírala, arreglando casa, mírala. Y arreglando la nevera. Y mírala, barriendo y trapeando. No puede ser que quiere ser millonaria. Entonces, porque no tiene muchacha de servicio. Entonces, ustedes no se dicen todo eso. Ustedes no se dicen todo eso. No me digan que no se lo dicen. No me digan que no se lo dicen. ¿Quién va a ganar? Aquí hay una lucha entre... ¿Ustedes ya vieron la lucha? ¿O no han visto la lucha? Hay que creer y ser perseverante. Exactamente, exactamente, Gladys. Porque el problema es que cuando me miro en el espejo, en las uñas, yo no me veo que me han crecido. A ver, ustedes la ven grande. A ver las uñas, véanlas. Lo único que hice fue que me despinté. A ver, ¿dónde están las uñas largas? A ver, ¿de qué me está hablando usted? A ver, mujer del futuro, a ver, ¿dónde están las uñas largas? Y vengo y me miro en el espejo y miro el pelo. Y nada que me crece. Y me va dando una rabiecita. Y va empezando una cosa que se llama la duda. Y va empezando una cosa que se llama el desgano. Y va empezando una cosa que se llama... ¿Y quién es esa persona de mí misma, conmigo misma, que se mira en el espejo y dice, no le creo lo que usted está diciendo, porque esas uñas no las veo largas. Usted es una mentirosa. O sea, yo tengo que identificar en mí cuál es más fuerte. Yo tengo una guerra conmigo. Yo vivo un infierno y vivo un cielo en mí. Yo lo vivo todos los días de mi vida. Ahorita, antes de empezar el video, tengo que arreglar la casa. No tengo muchacha del servicio. ¿Saben quién es la muchacha del servicio de esta casa? Adivinen. Adivinen, Gladys, quién es la muchacha del servicio de esta casa. La que arregla la casa, la que lava la nevera, la que limpia el baño, la que tiende la cama, la que lava, la que recoge, la que limpia. Adivinen, ¿adivinen quién es la muchacha del servicio? Yo, la mujer del futuro. Y me miro lavando, y me miro lavando el baño. Y yo digo, ¿y usted es la mujer del futuro? Y no puede decir que la mujer del futuro es rica, que tiene quien le lave, quien le planche, quien le cocine, tiene robots, tiene controles por todos los lados. Y entonces, ¿de quién estás hablando? Y entonces, vuelve y me ataca la duda. Muchachas, esto no es fácil. ¿Quién le dijo a usted que esto era fácil, Gladys? ¿Quién le dijo a usted que es que la vida es color de rosa? No, mi amor, usted tiene que comer una cosa que se llama mierda. Y lo digo así, con gusto y con gana. Usted se tiene que meter en la oscuridad porque las raíces están en la oscuridad y tiene que comer mierda porque usted también va al baño. La mujer del futuro orina, va al baño, le da hambre, come. La mujer del futuro es esta que tiene las uñas cortitas, es esta que tiene el pelo, que tiene el pelo que se le cayó y que este pelo es nuevo. Es esta que se engordó porque vivía estresada. Es esta que hay aquí en este cuerpo y que diario tiene una lucha con ella misma. Diario vive en este encuentro. Vive así, vive luchando. Ahora pregunto, ¿quién va a ganar? O es una lucha, o es... A ver, ¿cómo lo entiendes, Gladys? ¿Entiendes que es... Soy la muchacha del servicio de la casa. Exactamente, Gladys. Somos... Pero entonces tenemos un problema porque creemos que la mujer del futuro es la que no hace nada... Imagínate una mujer que no hace nada, que todo se lo hacen, le hacen las uñas, le hacen el pelo, y todo lo hacen, y todo está hecho. Honestamente, ¿no creerías, Gladys, que viviríamos aburridas? Porque a mí, nada más mirarme la mano y no ver que mis uñas están largas, ¿y saben qué me gusta? Que me quité las postizas. Porque hay unas mujeres que tienen las uñas así largas, pero son postizas. Y hay unas mujeres... Yo tuve el pelo largo, pero era postizo. Me quiero quitar lo postizo en mí. Me lo quiero quitar. Porque cuando pongo lo postizo en mí, no dejo florecer lo que es de la tierra. Ay, mira, me quedó bonita esa frase. Escriba la Gladys, por favor. Escriba esa frase. ¿Sabes qué? A mí me encanta hacer los videos, porque a veces digo en los videos cosas. Cuando estoy escribiendo, no coordino las ideas, pero cuando hago los videos, me inspiro. Y ahí dije algo tan bonito, ahorita veo la grabación y busco qué fue lo que dije. ¿Y qué fue lo que dije? Maribel, que mejor tome agua. Y me inspiro, me inspiro. Mira, la mujer del futuro, la mujer del futuro quiere las uñas largas, la mujer del futuro quiere el cabello largo, pero yo no quiero usar las pelucas, yo no quiero usar la capa de maquillaje, yo no quiero usar las uñas postizas, que uno va y se las pone, porque ahorita hay mucha tecnología, yo no quiero hacerme poner el colágeno, yo no quiero usar ahorita, por este, en este instante de mi vida, quiero ser lo más natural posible, porque entiendo que mis células se rejuvenecen cada, no sé, estoy estudiando, cada cuánto se rejuvenecen las células y he encontrado que las células se rejuvenecen, el cuerpo humano, todo completico, 10 años, se rejuvenece, las células, los huesos, se rejuvenecen, el pelo se rejuvenece, el pelo crece, mira, crece, ya estoy, otra vez, esto que está aquí negro, quiere decir que el pelo me ha crecido, entonces el pelo se cae cuando estás estresado, cuando estás angustiado, cuando tienes temor, cuando tienes angustia, cuando tienes dolor, cuando tienes desgano, cuando no estás motivado y cuando no te provoca nada, eso quiere decir estar en el infierno, pero luego, como yo tengo una mujer del futuro y esa mujer es la que está en mi imaginación y yo creo en ella con mi corazón y yo tengo fe de que va a renovarse, de que tengo fe de que va a crecer, tengo fe de que si es posible y me obsesiono con que mi pelo sí me va a crecer, usted sí me va a crecer, usted se me va a poner hermoso, usted se me va a poner divino y me obsesiono con mi pelo bello, divino, precioso y lo quiero así, yo sé que hay pelucas, pero quiero darte la oportunidad de crecer porque cuando me pongo los pelos postizos, daño mi pelo y no lo dejo, no le dejo respirar, entonces yo acepto y entiendo y yo sé que mis uñas van a crecer porque yo creo en ti, señor, porque yo no estoy sola, porque yo sé que yo puedo rejuvenecerme, porque yo sé que este colágeno es porque yo ya no estoy ovulando, porque yo ya tengo 50 años, pero entiendo que si me alimento bien, entiendo que si me tomo la medicina natural, yo puedo rejuvenecerme porque el colágeno también lo puedo adquirir de manera natural. Ayer me fui a Mercard y compré un poco de cosas saludables, compré todo lo que compré fue saludable, compré apio porque es bueno para el dolor en las articulaciones, porque cuando uno tiene la menopausia, las articulaciones empiezan la osteoporosis, entonces estoy aprendiendo qué significa que me duela esta mano, qué significa que ya no tengo calcio, qué significa que me duele esta coyuntura acá, mira, Gladys, me duele esta coyuntura, me duele esta parte de esta mano, y ¿sabes qué significa emocionalmente? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber qué significa? Me vuelvo obsesionada, me vuelvo obsesionada por ti, ¿se paralizó? Ah, ya, yo pensé que se había paralizado, ok, me tengo que volver obsesionada, entonces cuando uno se vuelve obsesionado, cuando uno se vuelve caprichoso, cuando uno se vuelve deseoso, sí, quiero saber, ah, es que pensé que no quería saber, entonces no, yo dije, la mentira es que usted sabe que yo es para que me conteste, porque, ¿quién es Marimelda? obsesionada, obsesionada ¿por qué? por ser millonaria, saludable y feliz, y cuando lo va a lograr, déjese y verá, déjese y verá, se lo voy a demostrar, creo, creo en usted, no en esta, en esta no, en esta no, porque está esta, no creo en esta, ¿saben quién creo? en la que tengo aquí, en la que tengo aquí, y ¿sabe dónde está Dios? aquí, ¿sabe dónde está Dios? en mi imaginación, porque yo, usted ha visto a Dios, usted lo ha visto, bueno, y entonces, ¿por qué creen en él? explíquenme, porque hay un acto de fe, porque por medio de la fe, yo puedo lograr lo que yo quiero, porque si yo no creo en nada, me llevo el putas, pero yo sí creo, y creo en Dios, y creo en mí, y creo en mí, y creo que, y creo que yo puedo con mi imaginación, y con mi perseverancia, y con mi obsesión, y con mi deseo, puedo lograr lo que yo quiero, que físicamente no lo veo, es verdad, si no lo veo, no, pero ¿a quién le voy a creer? ¿a este que no lo veo? ¿a este que no estoy viendo? ¿o le voy a creer a mi imaginación? Usted decide, ¿en quién cree? ¿cree en esa vieja menopáusica, osteoporósica, que le duelen las articulaciones? ¿o cree en esa mujer que puede ser renovada? Usted decide, podemos ser renovados, podemos ser renovados, y está comprobado científicamente, que podemos ser renovados, porque las células no mueren, es más, las células cancerinas son inmortales, porque se comen a todo de las otras, para ellas poder sobrevivir, y ahora están buscando una cura para el cáncer, y encontraron que las células cancerinas son inmortales, y entonces nosotros somos inmortales, yo no sé, hasta allá no me voy a meter, porque ya eso es un tema dentro de 10 años, pero sí me quiero preparar para que mi vejez no sea tan dolorosa, claro, creer en la fe de Dios, Dios sí existe en mi imaginación, ¿usted lo ha visto? No, no lo he visto, pero creo en él, punto, ya, ¿usted ha visto la mujer del futuro? No, todavía no, no le veo las uñas largas, pero creo en ella, creo en que las células se rejuvenecen todos los días, todos los días, crece un centímetro el cabello, todos los días, cada cinco días tu intestino se renueva, cada tres días tus células se renuevan, las de la piel, las del cabello, las de las uñas, pero si nosotros las tapamos y no las dejamos respirar, mira, 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 esto es maravilloso, es que la tierra es, es que no hay nada más bendito que la tierra, si la tierra es lo más sagrado que, oh my God, oh my God, estoy, estoy confundiendo porque no veo que me crecen, pero yo sé que tengo una fe, que tengo una esperanza y que la tierra es linda y es bella y que ellas hay que alimentarlas, ¿cómo crecen las plantas? ¿cómo crece una planta? A ver, cuéntenme, ¿cómo crece una planta? Usted sabe, usted sabe, y entonces Gladys me dijo que le dijera lo de la mano y no le lo he dicho. Gladys, yo soy tremenda, es que estoy buscando aquí, estoy buscando lo que, lo que busqué ayer, ok, mira, todas las emociones tienen un significado, nosotros tenemos varios cuerpos, eso lo hemos hablado, ¿sí o no? ¿cuántos cuerpos tenemos? Ayer me dijeron que cuatro, otra vez, otros me dijeron que tres, yo, María Inmita Cardona, ¿cuántos cuerpos tengo? Tengo, esperen un momentito, que es que quiero hablarles con lo que escribí ayer. Pero si lo encuentro, pues, ok, ya, ya lo encontré, listo, bueno, ¿cuántos cuerpos tengo yo? ¿cuántos ven ustedes acá? Yo tengo este que es físico, esta bellecita de, a ver, mi pelo hermoso, divino, precioso, esperen que es que estoy cuidando mi pelo porque me, me, me está creciendo muy lindo, ok, mis uñas divinas, preciosas, ¿quién va a ganar aquí? No, hay una lucha entre la mujer del futuro y la que está en el presente que no tiene las uñas largas, pero me voy a poner en armonía con usted y me va a dejar hacer mi tarea, ok, hermosa, divina, preciosa, ¿qué se hace con esa niña pataletuda? Se le habla y se le dice tranquila, mi amor, aquí estoy yo, no se me preocupe, vamos a continuar, ok, sí, mi amor, bueno, ¿me va a dejar hablar? ¿sí? ¿sí? ¿niña? Sí, ok, ¿qué va a hablar? De la mano, ¿sí? ¿y qué quiere decir la mano? ¿cuántos cuerpos hay? Ok, ¿cuántos cuerpos ve usted, Gladys? Yo veo este que es el físico, hay otro que es el emocional, ¿sí? Que son mis emociones, hay otro que es el mental, hay un cuerpo que es de mente, un cuerpo de mente, un cuerpo de, un cuerpo, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, la energía se ve y la energía, lo que pasa es que nosotros, nuestros ojitos bellos y hermosos, no ven sino lo denso, pero la energía, ayer fui donde el abogado, ¿se acuerdan que yo estuve en bancarrota y que estoy haciendo trámites de bancarrota? Entonces fui donde el abogado y la abogada me vio y yo te lo juro, Gladys, yo no me había maquillado, nada, yo en estos días no me he maquillado, pero no me he maquillado porque simplemente no he tenido tiempo de maquillarme porque o me maquillo o me voy para piscina, entonces yo decidí mejor ir a piscina que maquillarme y estoy así, tal cual, ese va a ser mi primer reto, tal cual, quítese todas las pelucas y las máscaras, ya le voy a contarlo de la mano, es que estoy contándolo al cuerpo energético, entonces resulta que yo fui donde la abogada porque me pidieron unos documentos a Lowe's y Lowe's, ahí hago propaganda a mi abogada, y me miró y me dijo, ay, Marimeida, cómo estás de linda, y yo le dije, tú también estás linda, y me dicen, tú eres mi mejor clienta, yo te amo, y yo, gracias, y yo le dije, cómo va mi casa, y me dice, súper bien, tú tienes una linda energía, y yo, y ella, cómo me ve la energía, o sea, cómo la abogada, cuando me vio, le dio alegría y me dijo, ay, Marimeida, cómo estás de linda, y yo pensé, imagínense cómo, qué es lo que pensé yo, y yo, cómo estoy de linda, no estoy maquillada, acabé de salir de, así, del gimnasio, estoy de sudaderas, de chanclas, de tenis, y me vio hermosa, y me vio muy linda, y Gladys también me dice, que yo soy muy linda, y yo, pero, ¿sabe qué es lo que tengo lindo? La energía, he limpiado mi energía, mi aura, la gente me mira en la calle, y me miran, y como que llegó Marimeida, o sea, yo soy un ser, que estoy creando una atracción, estoy generando unos colores, es una energía, entonces, yo soy también un ser energético, yo tengo, se nota en el aura, lo que pasa es que no la vemos, pero la energía, generamos una vibración, unos colores energéticos, y generamos unos campos áuricos, se llama así, y entonces aquí, yo ya tengo un cuerpo, y ese es un cuerpo, de acuerdo a mi vibración, que eso se llama frecuencia vibratoria, yo tengo una frecuencia vibratoria, y nosotras estamos aquí, porque estamos en una frecuencia vibratoria, donde tuviéramos interés, de hacernos las uñas, estaríamos viendo un video, de cómo ponernos uñas costizas, si tuviéramos interés, de arreglarnos y maquillarnos, estuviéramos viendo un video, de cómo ponerme mil máscaras, para verme diferente, si tuviéramos deseos, de ponernos peluca, estuviéramos viendo un video, que fuera cómo usar la mejor peluca, para que usted, entonces si se fijan, estamos en esta frecuencia, el mundo trabaja por frecuencias, y si aprendiéramos a entender, cómo vibramos, y eso se llama el cuerpo energético, entonces no solamente es este cuerpo físico, ni este cuerpo emocional, ni el cuerpo espiritual, ni el cuerpo mental, hay otro que es el cuerpo astral, que es cuando dormimos, que el cuerpo se sale, y se va a pasear en los sueños, y hay otro cuerpo que es, wow, tantos cuerpos, por ahora le voy a hablar del emocional, Gladys, todo esto que te estoy diciendo, es porque te quiero hablar de la mano, listo, o sea, no es simplemente porque, sino que quiero entender, porque yo soy una persona mental, acuérdense que yo soy mental, contadora pública, titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y especialista en finanzas, y trader en la bolsa de valores, entonces soy racional, 100% al exponencial, cuadrado, y hablo de 2 más 2 son 4, y no me diga que es 3.99, porque no existe, esa soy yo, entonces como así soy yo, yo necesito, buscar, la causa, buscar el efecto, entenderlo, escribirlo, practicarlo, porque no le como carreta, a nadie, no, no le como carreta, y toda esa historia, me estaba hablando, contame la mano, contame pues, qué quiere decir la mano, que contame, porque yo necesito saber, qué quiere decir el dolor en esta mano, a nivel emocional, para yo poderlo trabajar, y lógicamente, si necesito pastillas, y si necesito comer algo, y si necesito tomar algo, yo lo voy a tomar, pero dígame emocionalmente, qué quiere decir la mano, y hábleme, ya Marín, me tiene asustada, ya, a ver, qué quiere decir la mano, listo, llegó Alicia, llegó Alicia, ok, Alicia, cómo estás, estamos aquí hablando de los cuerpos, y la mano dice, muchachas, ustedes no saben lo que les voy a leer, a lo que termine, ya voy, ok, bueno, entonces miren, la mano, resulta que cuando, la mano, quiere decir, la mano es con lo que agarras, mira, esto quiere decir, la mano es con lo que yo, agarro, con lo que yo sostengo, entonces, si yo tengo un dolor en la mano, es que, que me está dando, hay algo en mí, que me está dando, temor, agarrar, hay algo, que no quiero sostener, me siento torpe, que es lo que yo estoy trabajando, la mujer del futuro, con la, esta que está, físicamente, tiene una, una contradicción, está luchando con ella misma, y fuera de eso, se está exponiendo, al que dirán, que es donde ella, tiene el dolor más grande, porque ella sufre de una cosa, que se llama, crítica, y sufre de una cosa, que se llama, que ella se siente, torpe, la mano, cuando usted, por ejemplo, es que no quiero quebrar nada, aquí voy, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, la mano, las manos, son las que agarran, los colores, estos son, la mano, es la que agarra, es la que sostiene, es la que coge, esta mano, es la que coge, porque si me duele, entonces, yo no soy capaz, de sostener, y entonces, resulta que, esta mano, al no agarrar, porque me duele, se siente torpe, y que es lo que yo, inconscientemente, estoy trabajando, yo me estoy sintiendo, torpe, y me estoy acordando, cuando yo estaba, chiquita, yo, nunca fui, ama de casa, yo apenas, estoy siendo, ama de casa, ahora, porque a mí, me educaron, para ser una mujer, trabajadora, contadora, yo nunca hice oficios, mi mamá, toda la vida, tuvo muchachas, del servicio, y resulta, que cuando mi mamá, me mandaba a lavar los platos, mi mamá, decía, ay no, 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 María Imelda, es mani cagada, así decía mi mamá, mani cagada, es que todo lo quiebra, que va a lavar un plato, y a ustedes, les ha pasado, que los platos, los, los totean, como se dice, esperen, yo veo, si tengo un plato así, porque es que necesito verlo, para la muestra, un botón, yo, desde que estaba pequeñita, cuando me ponían a lavar los platos, siempre, los toteaban, esto se llama totear, ¿si ven? y esto se llama totear, y mi mamá, me decía, cuando yo estaba chiquita, que me ponía a lavar los platos, me decía, María Imelda, es mani cagada, esa es una expresión paisa, de Medellín, Colombia, donde mi mamá me decía, usted es una mani cagada, usted sí, es mani cagada, usted, todo lo rompe, usted es torpe, tan linda mi mamá, hermosa, divina, preciosa, yo te amo, y te llamo todos los días, mi amor, este es el regalo que me quedó, todo lo rompo, yo, voy a hacer, a limpiar la nevera, y la nevera la rompo, yo, voy a abrir, estaba limpiando, no les muestro, porque en este momento estoy aquí en mi computadora, estaba limpiando algo, y lo rompí, lo rompí, porque lo abrí mal, yo soy torpe con las manos, yo no, o sea, mis manos son torpes, y yo, no sé hacer cosas manuales, por ejemplo, Gladys, en estos días habías dicho, que te gustaban las cosas manuales, yo nunca he hecho nada manual, porque mis manos, yo soy, mi creencia, mi programa, y no lo sabía, yo, me considero una persona torpe, yo no soy capaz de abrir nada, y si lo voy a abrir, lo rompo, yo, soy torpe, manualmente, no sé hacer un nudito, no sé hacer un muñequito, no sé hacer, manualidades, y las manos, significa, sentirse torpe, con las cosas manuales, y eso me quedé pensando, entonces anoche, me puse a estudiar, yo dije, bueno, listo, primero, tengo que entender, que la mano significa, agarrar, la capacidad de agarrar, usted con la mano, ¿qué hace? Recibe lo que le dan, esto es, recibo, y doy, ¿sí? Recibo, y doy, la mano es, el recibir, y el dar, listo, la mano derecha, significa, dar, y yo soy buena para dar, ¿sí? Porque me encanta, o sea, si veo que doy, y la mano derecha, no me está doliendo, ¿sabe cuál mano me está doliendo? La izquierda, porque no soy buena para recibir, ¿y saben por qué no soy buena para recibir? Porque tengo una creencia, ¿saben cuál es? Marimelda, si usted la dice, ¿qué pasa, qué pasa cuando uno revela los secretos? Ok, voy a seguir hablando lo de la mano, pero entonces Alicia queda conmigo, ay, tan linda, tan linda, ella me conoce, ella me avisa, para que no me, para que yo no me estrese, para que yo esté tranquila, tan linda, gracias, mi amor, ok, hoy vamos a revelar secretos, ese es mi secreto, y cada una de ustedes tiene un secreto, ¿qué te duele? Pregúntate, ¿qué te duele? Y cada cosa de tu cuerpo, significa a nivel emocional, algo, entonces, quiero saber si Alicia queda conmigo, o quién queda conmigo, por favor, ¿por qué? Y si no, me voy a sentir triste, porque nadie me habla, al menos díganme, sí, estamos aquí contigo, no temas, yo el Señor estoy contigo, ay, I love you, no temas, yo estoy contigo, nunca estás sola, Marimilda, no temas, bueno, estoy esperando que me digan, sí, yo estoy contigo, sí, yo estoy contigo, no temas, yes, 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 yo estoy llamando al Espíritu Santo de Dios en mí, I love you so much, ya, apareció, 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 sí, aquí estoy, listo, entonces resulta que la mano, quiere decir sostener, quiere decir agarrar, quiere decir, recibir y quiere decir dar, porque con las manos yo doy, yo recibo, con las manos yo estoy contigo, no temas, gracias, hay emoción, vio que hermosura, vio que es que somos hermosas, yo estoy contigo, no temas, ya, entonces las manos es dar, recibir y yo ya encontré que dentro de mi pasado hay una niña torpe, yo soy torpe manualmente y tengo una creencia y mi mamá desde que yo lavaba los platos decía, ay, y Melba es mani cagada, ese es mi programa, que estamos nosotros haciendo aquí, aprendiendo a reconocer en nosotros mismas los programas de creencias que nos intujeron cuando estábamos chiquitas y que nosotros nos creímos eso, listo, es un algo inconsciente, ¿cómo se soluciona el problema? primero, dándome cuenta que ya sé de dónde viene el problema, ¿de dónde viene el problema? de mi infancia, con 50 años, 60 años, sí señora, todavía trae esa creencia, ok, listo, entonces es un conflicto relacionado, si es en la mano derecha es con el padre, si es en la mano izquierda es con la madre, ¿y en qué mano es que tengo el dolor? en la mano izquierda, aquí tengo el dolor, entonces yo tengo un conflicto con mi madre, así esté muerta, con mi padre no tengo ningún conflicto a nivel de la mano, un momentico que con mi papá también tengo conflictos, pero ahorita no es con este, entonces tengo un conflicto de madre, tengo un conflicto de que yo me siento torpe manualmente, entonces, eso fue lo que escribí anoche, pero es que estoy mirando, entonces, las manos, la mano izquierda es para recibir, la mano derecha es para dar, a mí no me duele dar, de hecho doy todo lo que sé, todo lo que tengo, doy, yo doy, me gusta dar, de hecho mira que doy toda la información, doy todo, ¿saben qué me cuesta? me cuesta recibir, porque cuando me van a dar, ¿saben qué pienso dentro de mí? es el, ¿saben? ¿quieren saber? y el gran secreto mío, pienso que nadie me da nada gratis, y que si me dan algo, es porque quieren algo, ¿cómo les parece lo que yo pienso? eso sí me quedó muy grave, la mano realiza muchas funciones, por lo que es importante verificar, qué impide realizar el dolor en el cuerpo, la mano izquierda tiene relación con la capacidad de recibir, oiga, la mano, la mano izquierda, tiene relación con la capacidad, con la capacidad de recibir, a mí, me cuesta recibir, tengo, y la voy a escribir, ¿saben por qué? porque necesito, sacarlo a la luz, cuando tú sacas a la luz, tus secretos, te curas, por arte de magia, así funciona la magia, entonces ya entré en el campo de la magia, entonces, voy a revelar mi secreto, voy a revelar, porque yo soy una berraca, voy a revelar mi secreto, tengo miedo a recibir, pienso que cuando me vas a dar algo, es porque en el fondo, en el fondo, tú me vas a pedir algo, ¿eso cómo se llama muchachas? ¿cómo se llama eso? o sea, yo pienso que cuando alguien me va a dar a mí algo, es porque detrás de eso, hay algo que me van a pedir a mí, entonces yo tengo un problema, que se llama, ¿cómo se llama? yo quiero saber, a ver, ¿cómo se llama? tiene que haber algo detrás de eso, los brazos, son la prolongación del área del corazón, ¿what? no me diga, no me diga, no me diga, no me diga eso, los brazos, son la prolongación del área del corazón, un dolor en este lugar indica que lo que se hace con las manos no se hace por amor, sobre todo por amor a sí mismos, ¿what? quede al descubierto, ¿cómo así? un dolor en este lugar indica que lo que se hace con las manos no se hace con amor, o sea, que lo que yo hago manualmente no lo hago con amor, lo que yo hago no lo hago con amor, o sea, que yo arreglo la casa y no lo hago con amor, o sea, que yo lavo el baño y no lo hago con amor, o sea, que yo hago la comida y no lo hago con amor, porque a mí no me gusta, lo confieso, yo no soy ama de casa, yo estoy jugando a ser ama de casa, porque a mí no me gusta ser ama de casa, a mí no me educaron para ser ama de casa, a mí me educaron para ser una mujer profesional, para ser una berraca, para estar en la calle, para ganar dinero, y no aquí haciendo comida, porque esos trabajos son de muchachas del servicio, y son desvalorizadas, ¡oh my God! ¡oh my God! no, no, yo estoy asustada, claro, yo tengo un conflicto, con las muchachas del servicio, y como yo estoy haciendo el papel de ama de casa, y de muchacha del servicio, tengo un conflicto conmigo, no me gustan las muchachas del servicio, no me gustan las amas de casa, no me gustan los trabajos de la casa, yo quiero conseguirme un robot que me lave, me planche, me arregle la casa, que me lave el baño, que haga todo por mí, yo solamente quiero vivir en la piscina, mandando, tengo un conflicto con las muchachas del servicio, toda la vida lo he tenido, no me ha gustado ser ama de casa, no me ha gustado hacer nada manual, me duelen las manos cuando hago algo manual, solamente quiero tener dinero, para mandar y mandar y mandar y mandar, ah, pero esto si no le da dolor, contar plata no le da dolor, no, es que eso no me da dolor, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 50, esto, contar dinero no me da dolor, esto no me da dolor, me da dolor hacer cosas manuales, ya estoy entendiendo, entonces, las manos son la prolongación de un corazón, del corazón, un dolor en este lugar, indica que lo que se hace con las manos, no se hace con amor, dolor en las manos, dolor en las manos, significa que lo que se hace con las manos, no se hace con amor, eso me lo quiero, me lo quiero meter así bien, entonces, yo no solo estoy haciendo las cosas con amor, no, porque a mí no me gusta, a mí no me gusta, arreglar la casa, cocinar, planchar, lavar, arreglar la nevera, mercad, quedé ahí descubierto, finjo que quiero ser ama de casa, finjo que quiero ser ama de casa, pero en el fondo de mi corazón, me siento desvalorizada, ya estoy encontrando la razón del dolor en mi mano, ya estoy, ya la encontré, ya, 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 ya sé, ya sé, ya sé por qué me siento con la mano así, ya sé por qué me duele acá, ya, ya entendí, ya, ya, y cómo funciona eso, así, así funciona, cuando tú haces público lo que está guardado, el secreto, yo no sabía, claro, yo tengo un conflicto con las muchachas del servicio, yo tengo un conflicto con las amas de casa, yo tengo un conflicto con las mujeres, ¿qué? Sí, es que yo tengo un conflicto con las mujeres, oh my god, what? Mira, esto es magia, esto se llama magia, el dolor desaparece, entra la magia, claro, yo soy libre, no me gusta que nadie me mande, no me gusta que nadie me diga nada, no me gusta ser ama de casa, no me gusta lavar, no me gusta plantear, no me gusta hacer oficio, no me gusta lavar el baño, no me gusta lavar la nevera, no me gusta hacer nada manual, por eso me duele la mano, no es porque escribo, porque yo, porque yo, cuando escribo, amo escribir, lo que me, lo que me molesta es hacer cosas manuales, soy torpe, porque tengo un programa que se llama, que quiebro todo, daño todo, voy a limpiar y daño todo, y por eso la mano, oh my god, un dolor en este lugar, indica que se, que lo que se hace con la mano, no hace con amor, sobre todo el amor a sí mismo, no me amo, no me amo, no me amo, corazón desea, en el fondo de mi corazón, yo quisiera tener una muchacha del servicio, que me hiciera todo, para yo no hacer nada, así como mi mamá, porque mi mamá, nunca hizo nada manual, porque mi mamá, toda la vida, fue profesora, y tuvo muchacha del servicio, para que le hiciera todo, ya me están cayendo los 20, así funciona esto, es posible que el dolor, no venga del hecho, de que una persona, se impida hacer, lo que quiere con esa mano, la izquierda es de recibir, no escucha sus necesidades, inflexible, claro Alicia, soy inflexible, claro, es que yo nací para, saben que yo, honestamente, le voy a contar, le cuento otro secreto, venga, ves que nadie vaya a escuchar, porque ahí si ya, me quedo como, me quedo sin la máscara, soy inflexible, y sabe que, otro secreto, voy a tomar agua, porque es que, contar los secretos, no es fácil, es tan difícil, contar los secretos, Alicia, que es cierto Alicia, no es fácil, oh my God, soy inflexible, entonces, ¿saben yo qué pensaba, cuando yo me vine para acá, para Estados Unidos, hablando de la historia, ¿se acuerdan de la historia? ¿se acuerdan de la historia, que les dije que hiciéramos? Mira, en la historia, cuando yo tenía 20 años, cuando yo tenía 10 años, yo no hacía nada, porque mi mamá, siempre tuvo quien hiciera, digamos, tuvo quien le trabajara, porque mi mamá trabajaba, entonces, a los 20, no lavaba ni los calzones, porque yo estaba, en la universidad estudiando, yo iba, me levantaba a las 5 de la mañana, iba a estudiar, y yo iba, a estudiar, y también, empecé a trabajar, y entonces yo, no, tampoco hice nunca nada, en mi casa, cuando me casé, a los 30, el papá de Santiago, me decía, que yo no servía para nada, y que yo cocinaba muy maluco, y que yo no sabía hacer nada, y me separé, del papá de Santiago, a los 33, o sea, que estoy entre los 30, y los 40, pues me está dando hasta dolor de cabeza, de lo que encontré, y entonces, tengo un problema con las manos, tengo un problema de recibir, tengo un problema, porque entonces yo, me acuerdo, que yo decía, y cuando trabajé, en la parte de, yo limpie pisos, acá en Estados Unidos, y trabajé limpiando casas, porque pues, qué más voy a hacer, emigrante, de Colombia, no sé el idioma, contadora pública, no aplica aquí, qué voy a hacer yo, entonces la profesional, se vino de sirvienta, a los Estados Unidos, y me acuerdo, que una amiga me decía, ay, la profesional, que trabajaba, de contadora, en Colombia, está aquí limpiando pisos, y está de sirvienta, estás vestida de sirvienta americana, si me acuerdo de ti, que me decías eso, era una amiga, muy querida ella, que me decía así, estás vestida de sirvienta americana, y resulta que me dolían las manos, pero tan horrible, ya me estoy acordando, cada vez que hago cosas así, me dolían las manos, y entonces, resulta que yo decía, es que yo nací para legislar, para mandar, oígame, oígame el programa que tengo, yo nací para gobernar, yo nací para legislar, para pensar, yo no nací para hacer trabajos manuales, yo no nací para hacer eso, oh my god, me estoy, amo, si ven todo lo que habla un cuerpo, las coyuntoras son flexibles, oh my god, bueno, amo mi mano, mi mano hoy me dio una clase, es muy bonito, la verdad que es muy bonito, es bonito trabajar, toda la parte emocional, amo la mano izquierda, es la que recibe, me da dificultad recibir, me da dificultad, cuando alguien me da algo, porque pienso que detrás hay un para qué, o sea, como que, usted qué me va a dar a mí, después me va a pedir algo, y pienso que eso es algo, es una creencia muy fuerte en mí, no lo sabía, me estoy conociendo, me estoy aprendiendo a conocer, el arte más difícil es conocerse a uno mismo, el arte más difícil es hacer, público todos tus secretos, y de esa manera, tú te liberas, ese es el trabajo que yo estoy haciendo, que lo estoy enseñando, y qué es lo que hago en mis coaching, y qué es lo que hago con mi vida, y le estoy encontrando una explicación a todo mi universo, eso, esto quedó maravilloso, cuéntame qué aprendiste hoy, yo aprendí muchísimo, oh my God, tremenda clase, me dio hasta dolor de cabeza, de verdad, me dio dolor de cabeza, porque me di cuenta que soy inflexible, porque me di cuenta que me da dificultad recibir, ay, todo lo que me dio, aunque me da cuenta que no me ha, con razón estoy enseñando cómo ganar autoestima, soy inflexible, ¿qué más fue lo que dije? Se me olvidó, soy inflexible, me cuesta recibir, no me gusta hacer las cosas manuales, no me gusta hacer las cosas manuales, bueno, señorita, aprendí muchísimo hoy, ese fue el aprendizaje, qué rico, cada día me descubro más, cada día me amo más, por la capacidad que tengo, de quitarme todas esas caretas, y todas esas programas que tengo, que yo sé que no son míos, son cosas aprendidas, y que yo sé que la mujer del futuro, va a aprender, eso fue lo que vine a aprender hoy, bueno, mañana nos vemos a las 11 y 11, con más, a ver, ¿de qué nos vamos a, de qué nos vamos a obsesionar? Bueno, chao, que estés bien, por eso los pájaros, ay Alicia, explícame, cuando te dolía la cabeza, sacaste mucha basura, te quedó espacio para poner cosas nuevas, o sería eso, porque, ¿sabes que me duele la cabeza? Me, me, me dio un dolor de cabeza, les cuento una cosa, ustedes los que han hecho coach conmigo, saben, que después de un coach conmigo, les he dado dolor de cabeza, ustedes lo saben, ¿sí o no? Bueno, entonces, esto es un coach conmigo misma, y, duele la cabeza, a veces terminan con dolor de cabeza, les recomiendo que se tomen una pastillita, si les da lloradera, me llaman, acuérdense que aquí estoy yo para ustedes, acuérdense que lo que me cuesta es recibir, voy a trabajar para eso, claro, cuando te dolía la cabeza, te sacaste mucha basura, se quedó espacio para poner cosas nuevas, claro Alicia, pero tengo un dolor de cabeza, me duele todo, me duele todo esto, bueno, esto es parte del, del aprendizaje, ay, chao, mañana hablamos, hoy no escribí, ¿qué más quiero que escribí, vea todo lo que escribí, y lo escribí público, quede sin fuerzas, porque revelé los secretos, cuando revelas tus secretos, quedas sin fuerzas, pero van a llegar cosas nuevas, y maravillosas, listo, I love you so much, chao, congresos, y la voz, la voz, y la Monster, Gracias.